A ese hombre, yo quiero que usted lo pique en pedacitos. Bueno mi gente de YouTube, Kion y Batista de este lado, y hoy tengo el placer de contar con un padre en el arte, Don Félix Peña. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está usted? Bien, es bomba, bomba. Como dice Severa. Maestro, cuénteme, usted, todo el mundo lo conoce como un gran comediante, pero ahora mismo estamos viendo en YouTube la película dominicana más pegada. Ahora, cuénteme de esa película, hábleme desde el principio hasta el fin, de una forma resumida. Yo compadre de Yola fue un aborto de la naturaleza. ¿Cómo ha sido un aborto de la naturaleza? Claro, porque nosotros firmamos la primera parte, se acabaron los cuartos. A daño, volvimos y firmamos la otra parte, se acabaron los cuartos. Y entonces a la persona que se le dio para que haga la postproducción, que se le entregaron 20 mil dólares, se llevó la película. Se llevó los cuartos y nada, no hizo nada. Maestro, usted escribió ese, porque veo que usted es guionista, actor principal y también el director. Usted escribió ese guión pensando en usted. ¿Cómo se le ocurre escribir ese guión? ¿Por qué? Hábleme de eso, de la primera premisa que usted tenía, la idea, cómo se le ocurrió y todo eso. Mira, el guión de esa película es una película. Porque yo hice ese guión por Sanky Panky. Porque los tigres de Sanky Panky pelearon. Entonces yo creo que fue que alguien me dijo, Fautomata, no sé, o Pachulí, uno de los dos. O yo mismo me puse en mente como somos amigos. Y le voy a hacer un guión y se lo voy a entregar, no recuerdo bien. Entonces yo hice el guión de dos compadres y yo la pensando en Fautomata y Pachulí. Y entonces, bueno, después que lo hice, que lo tenía terminado, ellos se arreglaron, se reconciliaron con Pinky. Hicieron otras, 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 otra segunda parte de una saga. Y entonces yo lo que hice fue que lo tiré ahí. Un día me quedé por gasolina cerca de la casa de Bolivita. Y cogí por el Bolivita y le tiré la llave, como yo siempre hago. Y yo, coge la llave. Me dice, ¿qué pasó? Me quedé por gasolina allí. Y dice, guau, pero mira, yo no tengo ni chile. Pero vamos a llamar a tu compadre Pachulí que siempre, que te quiere mucho. O sea, sí, me quiere mucho. Llamó a Pachulí y me dice, mira, aquí está Fautomata, adivina quién te ha quedado aquí por gasolina. ¿Quién? Aquí está Fautomata y Pellese. Yo lo que me pedí ahí, cuando él llegó, el compadre, con mucho amor, siempre me ha querido mucho el compadre. Me dijo, vamos, vamos, montense ahí para que vaya hablando. Fuimos, echó el galón de gasolina, le echamos a una yipetica que yo tenía nuevecita. Y me dio como 500 pesos más, tengo, ¿para qué echar gasolina? Ya, va, compadre, para que no estés quedándose. Entonces, yo como que me sentí tan agradecido del compadre, que yo le dije, compadre Pérez, que tengo que darle algo. Y cuando abrí el baúl de la yipeta, ahí estaba lo que estaba en el compadre, el viento de los compadres de Ayola. Yo agarré y dije, compadre, mire, coge ese guión para usted, se lo regalo. Cuele, pues, haga lo que usted quiera con él. Perú, te lo regalo, digo, vaya, reítrelo. Entonces, a la semana, el compadre me llama, compadre. Pero es un peliculado, compadre, me dice. Y me dice, sí. No, no me lo regales, vamos. Yo lo voy a conseguir venta para hacerlo con Fauto. Y él llamó a un empresario artístico que se llama Juan París. Entonces, me dijo, registre, y yo, si usted lo lo regalo. Entonces, hicimos el registro, y cuando nos reunimos con el empresario, Juan París, que yo recuerdo que vino de Puerto Rico, cogí un vuelo para eso. Entonces, él dijo que me iba a dar 10 mil dólares por el guión, me puse contento. Y cuadró todo con un empresario que iba a meter dinero. Pero, ¿qué pasa? Que a los cuatro meses yo llamo al compadre, compadre. Pero, ¿y Juan París? Y dice, no, compadre, eso se cayó. Cuando me dijo, se cayó, digo, bueno, pues, déjame vos ya por otro lado, ya vamos a hacerla nosotros. Ahí me encuentré con el doctor Ventura, mi amigo, un amigo mío de infancia, Carlos Ventura. Y me dijo, vamos a hacerla, que yo busco, yo busco lo inversionista. Estaba por la ley de cine, también se podía conseguir un par de pesos con los empresarios a través de los incentivos fiscales. Entonces, ahí comenzamos a motorizar todo. Fuimos a Puerto Rico, allá hicimos contacto con José Suriel, el que invirtió todo el dinero. Se interesó, le gustó la película. Y entonces, él invirtió los primeros dineros. Cuando vinimos aquí, de una vez llamamos al compadre Pachulí, le dimos un porcentaje, le firmamos un contrato. Cuando llamamos a Fautomata, dijo, pero yo no hablé con ustedes, ya. No, no, es que yo tengo como diez películas ya, como, no dijo diez, como cuatro o cinco películas. En este año, que es muchas, pero no, películas duran dos meses. Un mes, un mes, un mes, cuatro semanas. Es que yo tengo muchas películas y tengo mucho, yo no puedo comprometerme más ya para este año. Si ustedes quieren, dejen la palica que viene. Pero ya estábamos planchados, ya estábamos, ya hemos cogido cuartos y todo. Y entonces, ahí comenzamos a buscar un... Un protagonista. Un protagonista que iba con el compadre Pachulí y Robert Cornelio, creo que fue que dijo, para mí, la mejor pareja que yo he visto ha sido la tuya y la de Pachulí con la táctica en pecho. Ustedes son una pareja genial, hágalo usted. Yo le dije, no, lo que pasa es que yo, esta película, yo soy el director y nadie me quita de director. Y entonces el doctor me dijo, pero diríjela y actúala, que tú eres bueno, tú lo vas a hacer. Y entonces ahí es que yo llego a ser guionista, director y protagonista de la película de los compadre Pachulí y Rayola. O sea que no fue algo provocado, porque muchos, no voy a mencionar el nombre, muchos guionistas y directores hacen sus propios guiones para protagonizarlo. Que no lo veo bien, pero hay gente que dice que se descuida en una de las dos ramas. Entonces fue por coincidencia, no fue algo planificado por usted. Fue un atrevimiento mío, claro que no. Eso fue un consenso de la producción, tanto el productor Carlos Ventura como lo que estaba encargado, el productor en línea que era Robert Cornelio y el encargado de producción que era Robert Cornelio de la película. Y eso fue un consenso de todo, eso no fue decisión mía, pero es sumamente complejo porque tú tienes que dirigir los actores, dirigir todo, dirigir los planos, estar con el feel completo encima. El director es que tiene que ver con toda la película y entonces encima de eso tú tienes que atender a actuar. Y fíjate que a mí me dieron un premio como mejor actor en ese año por dos compadres de Rayola. Otra curiosidad, ¿le dieron un premio por mejor actor en esa película? Claro, me nominaron, no me dieron un premio, me nominaron como con cinco, con los tigres que usan ya veneno. Me nominaron dentro de un grupo de verdugos en ese año. ¿Qué usted considera, o sea, ya cuando usted está en el campo de rodaje, lo más difícil que fue para lograr la película en el rodaje? Lo que pasa, bueno, meternos para el mar. Lo primero es que, eso es otro capítulo, cualquier película tú la puedes hacer y puedes dirigirla y puedes actuarla. Que tú la hagas en una casa sentado tranquilo, ponte aquí, ponte allí y yo hago mi papel. Ahora día a día meterte mal adentro a vomitar, yo vomité. Maestro, usted me dijo algo, yo soy como un hijo suyo, lo dije en la introducción de la entrevista, que usted se tuvo al joderado, al ahogar en el mar. ¿Es verdad eso o usted me lo dijo relajando? No, no, no. ¿En cuál escena fue esa? Cuando estábamos en la par Hernández, en la escena donde yo me agarré de la yola, yo, o sea, era mar adentro, no era ahí mismo a la orilla del mar que estábamos, sino mar adentro y estábamos nadando, claro, con salvavidas y con padre y yo. Pero, entonces cuando yo me iba a agarrar de la yola, me safé y me iba a ir por abajo de la yola. Tú sabes que, aunque sea con salvavidas y me meto abajo de la yola, en la salvavidas me ahogo más rápido. En salvavidas. Los pantalíes para no meter más abajo de la yola, además de que yo visualicé que yo le iba a meter los pies al motor ese, que está abajo de la yola. Por suerte me dijeron, no, eso no sale, sino que el motor va así, eso no está abajo. Precisamente para que, por gente como tú. Pero yo, si yo me hubiera metido abajo de la yola, quizá era una catástrofe. Y yo se lo dije al compadre, después, compadre, yo me estuve, sí, compadre. O sea, sucedieron tantas cosas reales. Explíqueme una cuanta de esas que el público quiere saber. No, cuando grabamos la segunda parte, que fue en Boca Chica, nos metimos mar adentro, porque es que la gente no sabe que en la película tú tienes que ir a arriesgar cosas. En la película se arriesgan, o sea, tú te metes y te metes, son reales las escenas, aquí tú tienes que filmarlas. Cuando nos metimos mar adentro, el yate con el que grabamos la escena del dueño, del antagonista, que era Jonathan, ese yate, el mar estaba muy decompuesto y hacía así. Ahí mi madre. Entonces, es muy incómodo grabar en el mar y la gente se sensibiliza y eso. ¿Cómo fue su experiencia de trabajar en compartir protagónico con su compadre Pachulí? ¿Era fácil? ¿Era difícil? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue su experiencia? No, lo que pasa es que el compadre y yo tenemos un one two hace mucho tiempo, con el asunto de la táctica en Peche y otros personajes que hemos hecho juntos, y tanto tiempo juntos, que cuando nosotros nos juntamos, yo le digo una cosa y él me suelta otra. O sea, nosotros solamente tenemos que tener el ching del diálogo de un guión para desarrollar un tema, entonces solamente nos montábamos la cosita y de una vez salía de manera armoniosa el acento dominicano en Centroamérica. Es un acento que gusta mucho, la película dominicana gusta mucho y si tocan temas, como el tema de inmigración que es el que toma esta película, se va a llenar de view, esta película va a coger mucho view, ya va casi para 400, en Puerto Rico la están viendo, la gente que no la han visto la están viendo ahora en Puerto Rico. Entonces la combinación del compadre Pachulillo es buenísima porque lo conocemos, porque somos amigos, somos compadres reales, él es el padrino de Yandel, mi hijo, y tenemos tanto tiempo trabajando. Además el elenco de los boricuas fue un elenco chulísimo que ya tú sabes. Si hábleme de ese elenco, ¿cómo se portaron con usted? Quizá usted lo conocía todo, quizá no, pero ¿cómo fue su experiencia al dirigir personas de otro país? Con otro, quizá tenemos casi la misma cultura, pero usted sabe muy bien que el lenguaje y algunas costumbres son diferentes, por ejemplo la comida varía y todo eso. No, no solamente dirigir, sino dirigir estrella, porque hablar del guitarreño en Puerto Rico es como hablar de Kukin aquí, es uno de los mejores humoristas de Puerto Rico, es el tipo más pegado que hay ahora mismo en Puerto Rico, y ese tipo vino a hacer un papel en mi película, y yo tuve que fajarme con él, a dirigirle cosas, a Jonathan Duen, un buen actor, hablar de la Inés Chico, la conoce todo el mundo de Puerto Rico, a Margarita Bernal en este momento, la que hizo el papel de la preñada, es la sensación de las redes sociales en Puerto Rico, ahora mismo que ella está calando eso de las redes sociales, y yo, entonces ese tipo de gente vinieron aquí, se integraron a la filmación de esta película, y ahí estaba Jackie también, una muchacha que hay influencia, que tiene programa allá, y estaba, teníamos un elenco tremendo, tremendo, un elenco tremendo. Ah bueno, ¿cómo entonces, cómo usted puede lograr, mucha gente de esa estrella tiene una gran agenda, lograr juntar tantas estrellas juntas, usted sabe que es bien difícil, no por ego, sino por agenda, no, en eso se enveró, hay que darle crédito a José Suriel, José Suriel es un empresario dominicano, radicado en Puerto Rico, que tiene uno de los retadorantes, que está mejor posicionado allá, que está en condado, y José Suriel, se preocupó por buscar dinero, para él mismo pagarle a esa gente, que no cobraron lo que ellos se merecen realmente, porque querían trabajar en el proyecto, en el proyecto, porque la gente veía el guión, y veía el nombre, decía esto va a ser una cosa, de hecho en Puerto Rico, tuvo mucho más acogida que aquí, allá se hizo fila en los cines, para ir a ver esa película, y ahora en YouTube, yo estoy viendo, los reportes que me llegan de Puerto Rico, son inmensos, de la cantidad de gente, que la está viendo por allá, y de Centroamérica, entonces, José Suriel, que tiene todo el crédito, aunque el doctor Ventura, se preocupó también, por tener un buen staff, que era el productor de la película. Ok, cuéntenme usted entonces, aparte de todos esos gran actores, aquí también vi una gama de actores, buenísimos, dominicanos también, como, por ejemplo, aparte de ustedes dos, que son dominicanos, ahí está Miguel Ángel Martínez, y unos cuantos actores más. No, nosotros teníamos un elenco, en la Ayola estaba Miguel Ángel Martínez, Héctor Sierra, tremendo, y Fili Rodríguez, esos tigres, eran, o sea, nosotros, el elenco de los compadres de Ayola, es un elenco que no tiene que envidiarle, a ningún elenco de película dominicana, es un elenco de buenos actores, Fili Rodríguez me ayudó, como Ashton Cohen, encargado, el director de actores, porque como yo estaba en la dirección, antes de yo ir donde los actores, y a montarle, a hacer lo que le había puesto en escena de la película, ya él había trabajado con ellos, en la actuación, igual que yo notando en Puerto Rico, cuando ellos vinieron, ya él le había dado, le había trabajado con ellos, y eso me ayudó mucho, que ellos como acting coach, trabajaran, aunque yo le di mi forma y mi estilo, cuando llegaron aquí, a lo que yo quería poner en escena, que no es fácil, tú poner, trabajar en la puesta en escena, porque dirigir no es, que colocame esta cámara aquí, y con lo que me toquí, sino decirle al actor, de qué manera, tú entiendes que debe de hacerse cada cosa, y eso tenía yo que hacerlo, yo me fallé con mis actores, y afortunadamente, a la gente le ha gustado la película, el 90% de los comentarios, siempre hay dos o tres, que son antisociales, que dicen, mientras a Dios dicen que está bien, ellos son la pieza de la discordia, de decir que está mal. Si, a mí me gustó mucho, el giro que tuvo la película, no la vamos a contar, pero, para que la gente que no la ha podido ver en YouTube, no, 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 no hacerle un spoiler, pero tuvo un buen giro la película, eh, usted como guionista, pues yo he visto otra película, eh, al fin y al cabo, lo voy a decir, que, que vi que no, o sea, el estilo del guión, no es el mismo, fue, fue escuestionado, porque este, este guión se ve depurado, se ve bien, bien contado, y todo eso, cuénteme de eso. Lo que pasa es que al fin y al cabo, fue un guión que yo no participé en lo que, en los, en las modificaciones que se le hizo, yo, ellos, yo hice el guión, que era muy bueno a propósito, porque era un policía dominicano, que se iba para Nueva York, y nada de eso se hizo, y ahí en Nueva York, él comenzaba a caerle atrás a los tigres, era una historia buenísima, y más a Raymond Pozo, con esa gracia que tiene, ellos me dijeron, bueno, vamos a hacerla, pero no, no me dieron participación en la modificación, ahí estaba Bonetti, estaba Alfonso Rodríguez, que ellos mismos admiten, el mismo Alfonso, admite que fue un error, meterle un vampiro, y cosas que no iban, y que no estaban relacionados con la historia, y eso sucede cuando el equipo se diluyen, cuando no te dismalucran, porque si me, si me involucran a mí, que era el guionista, dentro de lo que es la modificación, que se le hace al guión, yo le subiera a ver, en la historia está bien contada, y como estaba, la gente le ha gustado, así mismo iba a ser, el cabo a su lado, a propósito, muchísima gente la ha visto en YouTube, la han visto más de medio millón de gente en YouTube, o sea que, que como quiera la gente, se ha identificado con la película, claro, está la gracia de Raymond y Miguel, basta, y sobre decir eso, pero esa película, eso era un guion que estaba bien hecho, y con la modificación, parece que tuvo un poco de dislocamiento, pero como quiera la película, la gente ha ido a verla. Sí, siguiendo en ese sentido, vamos a esperar más guiones, de Félix Peña, porque lo veo hoy, y más producciones, como esta, como al fin y al cabo, como la que hemos mencionado ya, Dos Compadres y una Llola. Producto de, del éxito que ha tenido en YouTube, que lo han visto casi, casi medio millón de gente, 400, va para 400, la película de Dos Compadres y una Llola, ya estamos trabajando en el guión, y los compadres se volvieron locos, que es otro viaje en Llola, pero en esta ocasión, vamos a parar en Cuba, aunque salimos para Puerto Rico, es una cosa loca, es una cosa que no puedo contarle, porque lo hacen y me la copian, Robertico, no Robertico, mi saludo para Robertico, él sabe que no, que es una chucha mía. Bueno señores, muchas gracias maestro, mi papá, Felipeña, bueno ahí tú, otra de mi, de mi padrillo. En ese tiempo usted y yo no andábamos juntos, ahora usted va a trabajar, los compadres volvieron locos. Exacto, vi que estaba Antineva Soares, también, Antineva, mi hermana, Antineva, estaba ahí, había mucho de Telemicro, yo utilicé mi elenco, lo que no, muchos, no salieron mucho más, ¿por qué? Porque me abandonaron, un problema que hubo en, en la filmación de Gaspar Hernández, muchos se fueron de la filmación, solamente se quedaron, lo que, lo que creyeron en el proyecto, pero había muchos que estaban. Hubo un problema allá en Gaspar Hernández. Claro, porque era una película con bajo presupuesto, se acabaron los cuartos en Gaspar Hernández, y hay un jujidero, no le gustó la forma de, no le gustó la forma de la comida y eso, porque no había presupuesto, de verdad te lo digo. Ok, o sea, eso... como el cine dominicano de nosotros, de los pobres, de los... porque hay un cine dominicano de gente que recibe mucho dinero de las empresas, pero yo no recibí dinero, nosotros recibimos un par de millones solamente de las empresas, después todo el otro, hubo que buscarlo, hubo que buscarlo, hubo que buscarlo. Maestro, hablando de eso, cuando no hay presupuesto, o cuando el presupuesto es limitado, las películas tienden a, a hacerles cambios, ¿tuvo usted que hacerle algunos cambios? Por ejemplo, a veces ahí, un director te dice, mira, o un... el que es encargado de ese apartamento, te dice, mira, no me le metas un helicóptero a eso, póngale un carro, ¿hubo algunos cambios en el guión? No, el asistente de direcciones que te dice, eso no va. Los asistentes de direcciones se toman una atribución increíble, ustedes y yo también el guión, lo analizan en el ensayo y comienzan a quitarte vaina. Por ejemplo, había una escena donde aparecía un helicóptero y aparecía un barco grande, y el hijo se sabe, ese barco grande con el helicóptero, eso no va. Por lo menos en esta película no. ¿Cómo que no va? ¿Y tú eres el director? No, pero no hay presupuesto, con el presupuesto que tú me enseñaste, eso no se hace. Eso fue, tuvo que buscar otro mecanismo para hacerlo, pero no se pudo filmar y entonces, también otra cosa que me pasó fue que el último día de filmación ya, cuando, ya para terminar la película, se prolongó mucho la filmación del último, del final de la película en la Yola, eso fue el último que filmamos, y entonces ya los actores se iban al otro día, ya no había más días de filmación porque los actores tenían por su pasaje comprado. Alterar el orden de que se filmara un día más representaba como cinco millones de pesos y no había, ya no había un chele, entonces yo tuve que modificar el guión para inventarme un final y terminar la película ahí, y eso que tuviste fue el producto de mi genio que quedó bien, donde nosotros modificamos el guión y la cosa quedó como, quedó bien porque a la gente le gustó. Juan Madre, pero usted es un genio porque si usted no lo dice, nadie lo sabe, o sea, todo quedó cuadradito, todo quedó bien. Sí, sí, en la película pasan cosas, en la primera película yo trabajé el pasaje de ida, más de la, más de la, de la dos tercera, más de la tercera parte casi, casi llegando a la mitad de la película, fue cortada porque Vicky Ana era protagonista y no aparece en la película. Vicky Ana nada más lo dijo que protagonista. Por eso yo no aparezco mucho en la película, hay un pasaje de ida porque yo era, yo era primo de Vicky Ana en la película y tenía muchísimo diálogo y todo eso lo cortaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ella no asistió a cosas fundamentales de la filmación y Aguilberto decidió sacarla. Él dice, no, es que me queda coja, sácala. Y entonces ahí hubo que editarla, además esa película se editó con una moviola. Entonces todo eso, uno viene haciendo cine y se da cuenta de que uno tiene que trabajar sobre la marcha. Entonces el cine dominicano, los cineastas de aquí son los mejores. Claro que me falta esto, vamos a hacerlo así. Se modifica sobre la marcha. Guau, guau, guau. Eso es arte, señores. Tú en la marcha modificar un guión y que te quede cuadrado y que la gente quede... No, hacer el final ahí como el foro de una película, como el foro de una comedia de televisión y que no hace final no me gusta, vamos a hacer de otro. ¿Cuál será su próxima película en proyecto? Los compadres se volvieron locos, ya con el compadre tiene un gran público y Fausto Mata que va a trabajar en los compadres se volvieron locos. Él es el malo, él es el antagonista que lo tenemos porque él hace un papel de malo genial. Bueno, tenemos esa primicia de que Fausto Mata va a ser el antagonista de esta película. Ah, solamente hay que pagarle. Él por cuarto se atreva hasta ya, tú sabes. Está casi al llover pero ya concluimos la entrevista. Qué bueno. Gracias.